4 grandes problemas que Trump le dejó a Biden El demócrata de 78 años simboliza los pedidos de reconciliación tras cuatro años de pesadilla del gobierno de Donald Trump. En estos días, Biden ya trazó un plan multifacético para combatir la pandemia que incluye una mayor cantidad de hisópados y rastreo epidemiológico y la vacunación de 100 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, no solo recibe un país azotado por el coronavirus, sino uno profundamente dividido y con enormes desafíos. Lo que es singular para Biden es no tanto que haya una crisis, es la cantidad de crisis que compiten entre sí, dijo Mary Stucke, una profesora de comunicación en la Universidad Penn State. Primero, un plan de rescate. Pero la pandemia de COVID-19 no puede consumir toda la atención del Joe Biden. No muchos presidentes asumieron el cargo con una situación económica como la que hereda Biden, aunque algunos de sus predecesores la tenían peor. Biden propuso recientemente un estímulo económico de 1,9 billones de dólares llamado el Plan de Rescate de Estados Unidos para revitalizar la principal economía del globo. Incluye 400 mil millones de dólares para hacerle frente a la COVID-19, 440 mil millones de dólares para las pequeñas empresas y otros negocios golpeados por la pandemia, y un billón en ayuda a los estadounidenses, del cual una parte será un pago de 1,400 dólares a la mayoría más necesitada, además de unos pagos de 600 ya realizados en diciembre pasado. Segundo, legitimidad política. Shirley Annie Warshaw, una profesora de ciencia política en el Gettysburg College, dijo que la polarización política en Estados Unidos supone un desafío completamente distinto tras los cuatro años de presidencia de Donald Trump. Nunca nos vi tan divididos, dijo Warshaw sobre la grieta entre demócratas y republicanos. Según Farber, profesor de historia en la Universidad de Kansas, tras la fallida insurrección de seguidores de Trump en el Congreso luego de ser enardecidos por el presidente, Biden también enfrenta una crisis de legitimidad política. Tercero, juicio político. Los primeros días de Biden en la oficina oval se pueden complicar todavía más debido al juicio político contra Trump, que fue acusado de incitar a la insurrección por la Cámara de Representantes el 13 de enero. Eso va a consumir tiempo, dijo Farber. Tiempo que Biden necesita para que se aprueben sus nominados al gabinete. Tiempo en el que podría dar inicio a iniciativas políticas fundamentales. Cuarto, justicia racial. Biden también tomará el timón de una nación que se ha visto sacudida por meses de protestas por la justicia racial tras las muertes de ciudadanos negros a manos de policías. Es un gabinete que se ocupará de las preocupaciones por la justicia racial. El futuro jefe del gabinete, Ron Klein, ya avisó que Biden comenzará a atacar todas las crisis en sus primeros 10 días en el cargo. Pero eso no es todo, dijo Klein en un comunicado. El futuro presidente también le hará frente a otras crisis, la del cambio climático, el mismo día de su juramento, cuando tome medidas para regresar a su país el Acuerdo de París.